Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. ¿Sabes quién cantaba esa canción? Mi numa, tu abuela, en una película con Pedro Infante. Tengo mi vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Es tu abuela. Es mi abuela, tu abuela, mi mamá, él y mi. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.